Hola, espero que os vaya bien. En este vídeo quería enseñar a unos tanguillos por sol mayor titulados pasacalle. Hay que bajar las cuerdas quinta y sexta un tono. Así tenemos la tónica en la quinta cuerda al aire, que es sol. Y la sexta, que es re, forma parte del acorde de sol. Por eso cuando hacemos así, estamos poniendo sol. Porque la quinta hora, que estaba en la, la hemos bajado un tono. Y ahora es sol. Y la sexta, que es re, que forma parte del acorde de sol. Incluso podemos quitar y estamos dando sol. Entonces, los acordes que resultan los vemos raros y suenan distintos, aunque siguen siendo los normales de la tonalidad. Bueno, ponemos la cejilla al dos y empezamos con una entrada libre. fíjate cómo es esta entrada. Ahora viene el ritmo. El estribillo. Vamos a ver el estribillo. Fíjate cómo es esta entrada. Y entonces empezaría la primera falseta. Fíjate cómo es esta entrada. Fíjate cómo es esta entrada. Y otra vez el estribillo. Esta primera falseta. Empieza aquí. Con las cuatro del medio. Igual. Fíjate cómo es esta entrada. Ahora haríamos de nuevo el estribillo. E iríamos a la segunda falseta. Fíjate cómo es esta entrada. Fíjate cómo es esta entrada. Empezaríamos otra vez con el estribillo. Empezaríamos otra vez con el estribillo. Esta segunda falseta sería así. Fíjate cómo es esta entrada. Fíjate cómo es esta entrada. El enterísimo. E iría ahora preparada. Abra subida. Como común. Ha visto cómo al subir y al bajar, hemos usado la primera al aire. Vendría otra vez el estribillo y vamos a por la última falseta. . . . . ¡Gracias! 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 Iríamos al estribillo dos veces y terminaríamos. Esta última falseta empieza aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Como dije, después hacemos dos estribillos y terminamos. En fin, espero que os sirva para coger ideas, partes o todo el tema. Agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Me despido. ¡Hasta la próxima!